Hoy voy a abandonar esta desolación Salir de este pantano de ambición Tienes que comprender que me hace falta hoy Tan solo unas palabras, una canción Busco un relámpago, mi amor Quiero sentirme vivo No tengo que pedir perdón Somos hoy Somos hoy Somos hoy Somos leones vagabundos de este mundo Tal vez pueda viajar Olvidarme de vos Comprar una guitarra Formar una banda de rock Busco un relámpago, mi amor Quiero sentirme vivo No tengo que pedir perdón Somos hoy Somos hoy Somos hoy Somos leones vagabundos de este mundo Somos leones vagabundos de este mundo Busco un relámpago, mi amor Quiero sentirme vivo No tengo que pedir perdón No tengo que pedir perdón No tengo que pedir perdón Tal vez se pierda el rumbo Tal vez hoy se pierda Somos hoy Somos hoy Somos hoy Somos hoy Somos hoy Camino hacia Luciana yendo a Nueva Orleans Arriba en las montañas donde el bosque es gris En una cabaña de barro y madera Viven muchachos llamados Johnny B. Good Que nunca aprendió muy bien en el S.T.V Pero que toca como nadie la guitarra a los dos Oh, Johnny B. Good Oh, Johnny B. Good Oh, Johnny B. Good Oh, Johnny B. Good Johnny B. Good